... Tiene la palabra la diputada Rosa Muñoz. Señor Presidente, ¿quiénes hemos pasado, hemos vivido algunas dictaduras, algunos golpes de Estado porque tenemos algunos años? Señor Presidente, sabemos lo que es vivir estas circunstancias y cómo vive el pueblo, no podemos estar discutiendo si es golpe de Estado o no. ¿Quiénes hemos seguido paso a paso lo que pasaba en Bolivia? Porque creo que no hubo ningún argentino que no estaba sentado, pasaba frente al televisor para ver qué pasaba. Y si realmente hemos escuchado a Evo Morales cuando él contaba que le secuestraron su sobrino y que le dijeron a su hermano que le llamó de madrugada, que le dijeron que tenía que decirle que renuncie, cuando al otro hermano de un funcionario lo ataron en un palo en la plaza y le rociaron combustible para decirle que si no renunciaba a Evo, lo quemaban. Cuando a una alcaldesa no solamente fue la justicia y la policía y la atraparon, porque no puedo decir otra cosa, le cortaron el cabello, le tiraron pintura roja y la obligaron a caminar descalza. ¿Qué es eso? Cuando las Fuerzas Armadas sentadas le decían, señor Presidente, le sugerimos que renuncie por el bien de la patria, ¿qué es eso? Cuando la policía boliviana le cortaba a la bandera boliviana, la bandera de los pueblos, que creo que fue el mayor pecado de Evo Morales, integrar a los bolivianos, lograr la igualdad que los pobres bolivianos que siempre tuvieron como único futuro ser los servidores, podrían tener derecho, acceso a la educación, acceso a la universidad, a un trabajo digno, acceso a la tierra, ese fue el mayor pecado. Y sabe, señor Presidente, yo lamento profundamente el titubeo lamentable de nuestro Canciller, porque estaba diciendo lo que no sentía. Se enfregaba las manos porque sabía que no era lo que estaba asistiendo en América Latina. Lamento la actitud de nuestro Presidente, una vergonzosa actitud ante un vecino, porque más allá de las ideologías, son seres humanos los bolivianos, señor Presidente. Entonces, nosotros como argentinos, como legisladores, no podemos dejar de repudiar esta actitud. La actitud del Canciller, la actitud del Presidente, y la actitud de todos aquellos que dicen que no fue golpe de Estado, cuando las instituciones democráticas no funcionan, ¿cómo se les llama eso? No importa el nombre, no funcionan. Cuando atentan contra las personas, cuando destruyen, ¿no vieron cómo quemaban las casas de los funcionarios? No podemos ser ciegos los argentinos. Nuestro Presidente no puede tener los ojos tapados, porque es amigo del Presidente de Estados Unidos, y no puede decir lo contrario. Cuando está en juego la democracia, hay que jugarse. Porque nos costó mucho a todos los pueblos mantener la democracia y volverla a conseguir. Señor Presidente, señores diputados, con el corazón de argentinos, tenemos que pensar en los pobres bolivianos. que vuelva la democracia. Ustedes vieron al señor Camacho. Ustedes no siguieron las elecciones cuando los candidatos, Carlos Mesa decía, si gana Evo, no lo reconozco. Si hubo fraude, le doy la derecha, hubo fraude. Así dice el diputado. Si hay fraude en una elección, ¿qué tengo que hacer yo como oposición? Pedir que se abran las urnas. ¿Qué hizo la oposición? Lo primero que hizo fue quemar las urnas. Entonces no tenían ninguna idea de que se blanqueara lo que ellos decían que era fraude. Señor Presidente, este Parlamento existe porque existe la democracia. Es la pata fundamental de una democracia, los parlamentos. Y nosotros no podemos quedarnos callados. Tenemos que gritar al mundo que América Latina que hoy arde porque arde Chile y todos los otros países que están en conflicto. Tenemos que tratar de trabajar como argentinos, que hemos tenido la suerte hace momentos de proclamar a nuestro nuevo presidente. Tenemos que trabajar para tratar de que América Latina vuelva a su lugar, que las democracias vuelvan, que el pueblo decida que no se venga a desangrar América. Porque, como decía la compañera, es verdad. Vienen por las riquezas y nosotros tenemos que ser inteligentes, defender nuestra riqueza y trabajar entre todos. Porque una vez que se termina la elección, como en este momento hace una hora, que se proclamaron las autoridades, todos somos argentinos y todos tenemos que trabajar para que nuestro país salga adelante. Y para que América Latina salga adelante. Porque si no nos defendemos entre todos, señor Presidente, América Latina va a dejar de existir. Gracias, señor Presidente. Y solamente pido que sea pronto el llamado a elecciones sin proscripciones, sin proscripciones, porque Evo llamó a elecciones y cambiaba el Tribunal Electoral y no se lo respetaron. Por eso, porque no lo quieren. Así que, señor Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.